hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y estamos acá en el capítulo 5 de espíritu de lucha vamos a seguir donde nos habíamos quedado que ya soy fan de hipo soy fan de este hombre menos de cinco capítulos ya ufff qué rechazo 3 meses? oye kimura qué pasa muchacho estoy haciendo sombra podrías ver cómo lo hago pienso ir a correr un poco nos vemos después no te quitaré mucho tiempo mira así es como se hace verdad entonces hago esto pero el problema es que si hago esto siempre termino así entonces debo hacer esto pero obtengo este resultado pero esto no me sirve ni este golpe todo lo que intento no me funciona eso se llama un golpe volado pensamos que habías mejorado pero aún te falta mucho no es justo me hubieran avisado tú tienes la culpa por no esquivarlo oye hasta cuando piensas levantarte lo siento lo lamento discúlpenme lo siento yo también iré a correr oye señor cuando intento acercarme mi alta me decido con su contragolpe pero no sé cómo responder entiendo tú que crees que sea correcto he pensado mucho al respecto y ya veo en una situación así hay una forma de resolverlo lo que qué no imagina que yo soy mi alta ¿entendido? ¿eh? WTF qué ¿está aquí lo que ¿eh? ¿qué pasó? ¿túviste la oportunidad de contra atacar o qué? ap performedu el contra golpe aniquila el poder de lo puente. Por eso, si no me lanzo, no puedo realizarlo. Exacto. Deja que tu rival devuelvas. Y cuando te ataque desesperadamente, aprovecharás la ocasión. Usarás tu poder al máximo para aniquilarlo. Es decir, aplicarás tu destructivo Oper-Core. Con un Oper... Lo llamaremos. ¿Cómo lo llamaremos? Será la Operación Fastidio. ¿La Operación Fastidio? Operación Fastidio. Creo que ese nombre es muy anticuado. Guarda silencio. ¿Qué quieres? Es lo único que puedes hacer por el momento. Yo también quiero pensar en una estrategia más brillante. ¡Dispara los golpes más compactos! Muy bien. Tus golpes han comenzado a mejorar. Qué bien. Muy bien. Tomemos un descanso. Sí, señor. Se lo agradezco mucho. ¿Quién será este señor? ¿Qué es su papá? Estaba respetando el operario. Con que la Operación Fastidio. Es lo único que puedo hacer por él. Me hace acordar, Chica Marble, esa Operación Fastidio. Tudo mucho poder superarlo. Dijero que no puedo destruir. El otro de la moto. ¿Qué sucede contigo? Si dejas de golpear, te aplicarán el contragolpe. Sí, señor. Bien. Ahora practica con el costal de arena. Después de eso, volveremos a practicar. Sí. Todo se vendrá, se dan cuenta. Todo se vendrá, se dan cuenta. ¿Qué sucede contigo? A propósito, ¿cómo va el pequeño chico? Bueno, ha implementado sus horas de práctica. Últimamente lo he notado. Sí. Ya veo. No sé de qué me haces. Olvido, por favor, acaba de imaginarlo. Me basta con que se conviertan en buenos boxedores. Se lo agradezco mucho. Muy bien, mocoso. Vamos a practicar de nuevo. Sí, señor. ¿Cómo va? Rápido, da los golpes más compactos. Muy bien, esto será todo por hoy. Ya puedes irte. Ay, se lo agradezco mucho, de verdad, señor. Qué buena condición tiene el señor Kamogago. Está re cansado, hombre. Qué agotadores entrenar a ese muchacho. Bueno, cambiando de tema, muchacho. No esté jugando, por favor. Ahora sí, hablando en serio. Lo que necesitas es comprar zapatos para boxeo. Los que traes ya están muy usados. Eso puede ser muy peligroso. Sí. Este sigue corriendo, ¿no? No para la entrega. Tienda de deportes o OTA. Solo es esta. Buenas tardes. Disculpe, estoy buscando unas botas. Por lo que sea. ¿Qué clase de botas buscas? No, ¿de qué clase? Pues no lo sé. ¿Qué le parece este modelo? Son las que se están vendiendo mucho. Anímese y lléveselas a usted también. ¿Qué le parece? Estas son muy costosas. Pero entre más costosas, mejor es su calidad. No, ¿en serio? Vea, son increíblemente livianas. Ah, es verdad. Y son muy resistentes. Ya veo. Hay de varios colores. Vea el surtido. Todos están comprándolas. Son costosas, pero valen la pena. Oiga, así es cierto. Si son las que más se venden, deben ser buenas. Está bien, me las llevaré. Muchas gracias. ¡Ey, un minuto! Mi anda. Que yo sepa que eres un fajador, ¿no? De nada sirve que compres botas con suela de piel. Eso es para técnicos. Los fajadores necesitan suela de goma para mayor tracción. Dejo el calzado. Inter 25 y medio. A ver cómo te quedan estas. Son ligeras y son de muy buen precio. Ah, era bueno el final. El final. Me las llevaré. Cambié de opinión. Me llevo estas. Muchas gracias por su compra, amigo. Muchas gracias, mi anda. ¿Mi anda? Bueno, no era tan mal tipo mi anda. Ya está. Oye, mi anda. Oye, por favor, espérame. Por favor, no seas malo. ¡Uy! ¡Uy! Oye, mi anda, quería agradecerte lo que hiciste por mí. Por eso te compré un jugo. No, gracias. Oh, no. Pero, pero, mi anda, por favor, espérame. ¡Mi anda! ¡Esperame! Ok, beberé el jugo que me indicaste. Pero no quiero que grites mi nombre. No, perdón. Supongo que tu papá es quien siempre te ha enseñado a boxear, ¿verdad? ¿Qué vici? ¿Te preocupas? Eso no es así. Sí, es que como yo no tengo papá, pues me da un poco de envidia, tú sabes. Todo es más estricto. Takamura y los otros te contaron de... Sí, me dijeron que era un gran boxeador. Oye, ¿desde cuándo te empiezo a enseñar? ¿Tiene buenos secretos? ¿Cómo logras obtener tu juego de piernas? ¿Qué tipo de entrenamientos tuviste? ¿Qué se siente recibir entrenamiento de tu papá? ¿Es divertido? Eres bastante extraño. Hay muchas personas que me molestaban por un plan, pero tú eres el primero que me tiene a correr en ti. Es que él era muy fuerte cuando había ataque. Sí. A pesar de no tener poder, no quedó, tomaba ventaja con sus movimientos ágiles. Esquivaba el ataque de sus oponentes como si fuera un torre. No, de ahí está con eso entonces. No quiero ser tan fuerte como tú, papá. Apuesto a que era muy fuerte, así como tú, mi espada. Dudo mucho que pueda compararme con él, ni siquiera me la acerco un poco. Me hubiera gustado mucho verlo pelear. Sí, pero algo sucedió en la pelea donde se jugaba el título de pacífico oriente. Un golpe de suerte que tuvo su oponente fue suficiente para romperle la contigua. Uff. Al final de cuentas, la técnica se pierde ante el poder. Los boxeadores que no tengan fuerza en sus pinos jamás llegarán a la cinta. Me dijeron que después de que se recuperara podía regresar. No, mi papá nunca se llegó a regresar a mí porque habían hecho pedazos sus sueños. Técnica de su poder. Te equivocas. Miren muy bueno. Tu estilo es el mejor. No es el equivocado. Se los demostraré. Voy a enseñarles que tu técnica es la mejor. El estilo de mi padre no es el equivocado, al contrario. Por eso busqué cómo compensar la escasez de mi mujer. Desde entonces, todos los días sin falta entrenaba hasta el cansancio y así fue como obtuve mi gran arma. Me refiero a mi contra de mi mujer. No importa qué clase de oponente sea, lo atacaré directamente y les demostraré que puedo estar encima. Yo superaré aquel gran muro que mi padre nunca pudo pasar. Lo hago por él y principalmente por mí. Así que si piensas desafiarme algún día, con gusto lo aceptaré. Mi objetivo será derrotarte desde el primer rato. No sabía que el contragolpe de Miata se daba esa gran historia. Gimnasio de Vox, Kamogawa. ¿Quieres atacar directamente? ¿Y usted, mocoso? No tienes la menor idea de lo que es ser una víctima de un contragolpe. Oiga, yo no quiero escapar del contragolpe de Miata. Quiero atacarlo frente a frente. Prometo practicar más tiempo, pero por favor, déjeme hacerlo. Muchacho, ¿hablas en serio? Por supuesto. Por favor, señor, déjeme hacerlo. Muy bien, si tanto insistes, te daré un entrenamiento especial. Pero deberás tener una fuerza de voluntad impresionante y tendrás que correr mucho. Y no permitiré lloriqueos. Sí, señor. No quiere huir, solo quiere pelear cara a cara. Peque y el diablo dice. Me da gusto escuchar eso. Estupendo. ¡Corre más! ¡Necesitamos que seas más rápido! ¡Va más rápido que de costumbre! ¡Deja que Miata contragolpee! Antes de que puedas tirar su brazo, avanza. Eso disminuirá el poder de su golpe a la mitad. Por eso necesitas agilidad. Sí, lo repetiremos cinco veces. Ahora asume esa pendiente. Sí, cinco veces. ¡Vamos! A practicar con los guantes. ¡Vamos! ¡Veo, bote, más allá! No le des demasiado tiempo al oponente o te superará. Sí, señor. Inútil, debe resistir esto y más. Está haciendo bien. ¡Veo, vete a pegarlo frente a frente, ¿o no? ¡Es que no pensé que el entrenamiento sería tan duro! ¡No! ¡Pueden contar conmigo si quieren! ¡Fuera de aquí! El gorila. ¿Estás hablando en serio, Takamura? No puedo más. Si sigo así, creo que moriré de agotamiento. Parece que el viejo no deja descansar a este muchacho. ¡Ay, no suspires así! ¡Ánimo! ¡Y ahora vamos a comer esa sopa de fideos! Una vez que tengas el estómago lleno, te sentirás mejor. ¿Qué? ¿Sopa de fideos? Fideos chinos. ¡Pasen! ¿Qué hacen aquí? Ah, ¿qué tal, Aoki? Aoki trabaja en este lugar. Soy un profesional, pero también necesito dinero para mantenerme. Está delicioso. No me explico cómo un boxeador tan malo como tú puede hacer unos días tan estresados. No me estés molestando, por favor, ya que mi sueño es trabajar como boxeador para tener mi propio negocio. Oye, no, no, deja que me lo acabe. No, señor, necesitas comer menos y tú lo sabes. Este será mi último plato. ¿Entonces no les permiten comer cuando están entrenando? ¿Eh? No, y como soy alto, me cuesta trabajo perder peso. Si bebo mucha agua, recupero el peso inmediatamente. Por eso siempre debo ser muy cuidadoso. Tampoco me puedo bañar diariamente porque entonces mi cuerpo absorbe el agua de ahí también. No lo sabía. Por eso no sufrirás otro incidente como la vez pasada. Pero eso sí, cuando uno gana la pelea, en ese momento te olvidas de todos los sacrificios. Cuando le ganes a miata, lo comprenderás. Es que puedo. Oh, toma. Oh, toma. Ya me voy. Esta noche tu cena va por mi cuenta. Oh, muchas gracias. No, ya a ti no te invité. Adiós y gracias por la cena. Hasta luego. Nosotros nos quedaremos un poco más. Nos vemos. Con permiso. Son por tres duro entrenamiento. Son por tres duro entrenamiento. Sigue corriendo. Sigue corriendo. Desde que empezó el capítulo que está corriendo miata. Estás lento, hijo. Aguilar. cuando estés cerca de tu oponente no puedes usar golpes largos tendrás que usar cortos deben ser ligeros y muy rápidos concéntrate en tus pies no lo van a alcanzar nunca alquiler de bote se maten así ya está la comida ya llegué mamá, digo gracias por la comida hijo, que despistado eres Muy bien, muy bien Sí, ven Muy bien, a descansar Jó 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 Si mira, ya van a ser tres meses. Nunca esperé que llegaría a domestar. Últimamente, o se ve muy a mí. Sí, porque mañana va a pelear. Unos rounds con Miata. Ya veo. Mañana será el día. Mañana será el día de ataque. Bien, y ese fue el capítulo 5 de Espíritu de Lucha. Básicamente un poco de la historia de Miata. Y entrenamiento, entrenamiento y más entrenamiento en este capítulo. Estuvo genial, así que bueno, gracias por ver como siempre. Me pueden dejar un like, suscribirse y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.